Nuevas informaciones se arrojan más luz sobre el avión de German Wins que se estrelló en los Alpes franceses la semana pasada. El copiloto Andreas Lubitz se habría informado en Internet sobre suicidios y puertas de cabina antes de precipitar el avión con 150 personas a bordo. Así lo informaron este jueves los investigadores, tras examinar una tableta incautada en uno de los domicilios de Lubitz. El usuario se centró, por un lado, en métodos de tratamientos médicos. Además, se informó sobre maneras de suicidarse. Al menos un día, la persona pasó varios minutos investigando sobre las puertas de cabina de mando y sus medidas de seguridad. Estas informaciones se revelaron el mismo día en que se encontró la segunda caja negra. Esta contiene los parámetros de vuelo del avión, que partió de Barcelona rumbo a Düsseldorf. Fue precisamente el análisis de la primera caja negra lo que puso a los investigadores sobre la pista de un presunto encierro intencionado en la cabina. Según todos los indicios, Lubitz, de 27 años, habría precipitado el avión voluntariamente contra una montaña en el sur de los Alpes franceses.